Música Toma, cójale Emiliano Cójale por niño No se vienes, por favor No se vienes, por favor No se vienes, por favor No le gusta los políticos Mira, y por favor Mira, y por favor Mira, y por favor Mira, y por favor Mira Yo me quiero comprometer Y comprometer mucho Y hacerlo además Con los ayuntamientos Silvia Va a haber planes de empleo En los ayuntamientos De los 60.000 empleos Que quiero plantear En el plan de choque Más de 40.000 van a ser Con los ayuntamientos Sean del PP o del PSOE Pero quiero que sean del PSOE Porque se van a comprometer No como lo que han hecho otros Aguantando y aplaudiendo Los recortes durante cuatro años No pueden tener que debilidad Y por favor